El mundo está viviendo hoy en una pila de desechos, en una loma de desechos, en una isla de desechos, como le llaman al séptimo continente, con tantos desechos que estamos generando. El mundo está cada vez sumergido en estos desechos sólidos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los consumidores? ¿Qué están haciendo las empresas? Las empresas que están impactando y que están produciendo demás. Nosotros estamos bregando, trabajando, produciendo demasiado plásticos. Quizá la bonanza, la bonanza que tenemos, hay más alimentos para una clase determinada. Esta producción de alimento exagerado también está creando un problema. Estamos generando más desechos sólidos y estamos impactando al planeta porque no estamos haciendo lo adecuado para manejarlos o para no producirlos. Es decir, cada uno de nosotros está haciendo, quizá estamos consumiendo lo de la clase media más que los de la clase alta y la clase baja, si se puede decir. Entonces, nosotros como consumidores también tenemos un compromiso. Tenemos que tener un compromiso serio para producir menos desechos sólidos. Hoy, en Quien Busca y Encuentra, nosotros vemos un poco qué está pasando a nivel mundial con la generación de desechos sólidos y qué debemos hacer como consumidores. Y para ello estaremos conversando en nuestro espacio con doña Altagracia Paulino, la presidenta del Observatorio Nacional para la Protección de los Consumidores Onpeco. Con ellas tendremos una interesante conversación que yo creo que ustedes van a disfrutar inmensamente. Nosotros hemos preparado un breve material que nos da una visión macro de qué está pasando con el manejo de los desechos sólidos a nivel del mundo y a nivel de América Latina. Vamos a verlo y tan pronto, tras la pausa, regresamos con esta conversación con Altagracia Paulino, la presidenta de ONPECOS. El manejo de residuos sólidos está afectando al mundo. El aumento de la producción y el consumo de plásticos y la generación de otros residuos sólidos, como por ejemplo el generado por pérdidas de alimentos, se está incrementando en todo el globo terráqueo, evidenciándose la poca conciencia por parte de los consumidores respecto a ese tema. En primer lugar, hablemos del impacto del plástico en nuestras vidas. En las últimas décadas ha habido una sobreproducción de productos con ese material. Sin embargo, ahora con la pandemia del COVID-19, el aumento de producción y consumo de plásticos, especialmente el de un solo uso, se ha incrementado exponencialmente, impactando definitivamente en la generación de residuos sólidos en el planeta. Aunque en el último año el consumo de plásticos parece haber decaído, con la pandemia en el mundo se registró un aumento considerado del uso de mascarillas, guantes, toallas desechables de limpieza y empaques para alimentos, sumado a los empaques, en ocasiones excesivos, de las compras por internet. Para ver la gravedad de la situación con los desechos sólidos antes de la pandemia, echemos un vistazo a su manejo. De acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2020, durante el año 2017 a nivel mundial se produjeron 8,300 millones de toneladas de plástico. Alrededor del 40% representaban artículos de un solo uso. Solo el 9% de estos materiales desechados se reciclaron en todo el mundo y el resto se eliminó. América Latina y el Caribe producen el 4% de todo el plástico global. La región ocupó el cuarto lugar en consumo de plástico, que corresponde al 8% del consumo mundial en 2016. Con respecto a la pérdida y desperdicios de alimentos en el mundo, la situación no es diferente. Para tener una idea, en América Latina y el Caribe se pierden o desperdician hasta 127 millones de toneladas de comida al año, suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas. Con la toma de conciencia por parte de los consumidores, estas toneladas de alimentos podrían ser aprovechados para mejorar la seguridad alimentaria y disminuir la generación de residuos y los impactos ambientales negativos. En definitiva, una buena gestión de los residuos sólidos genera beneficios en la salud y el ambiente. Además, disminuye las emisiones de carbono, ayuda a evitar las inundaciones causadas por la obstrucción de los sistemas de ternaje urbano, evita la contaminación de los océanos por plásticos y microplásticos, ayuda a atraer el turismo y reduce la explotación de recursos naturales, entre otros beneficios. Gracias, amigas y amigas, por continuar con nosotros aquí en Quien Busca en Cuenta. Tal como lo dijimos antes de la pausa, estaremos conversando ahora con una gran amiga, la gracia Paulino, la presidenta de OMPECO, Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, periodista, abogada y pasada directora de Pro Consumidor. Bienvenida, gracias a nuestro espacio. Gracias, Milton, gracias. Gracias, chicos. Busca y encuentres y me encontraste. Ah, qué bueno que siempre está abierta para venir a encontrarse con nosotros y que los televidentes también encuentren con usted. Nosotros tenemos, el país, el mundo tiene una problemática con los desechos sólidos, el manejo de los desechos sólidos. Sí. Los consumidores tienen el papel estelar. Y da la impresión como que no estamos los consumidores conscientes del impacto que hacemos, el daño que hacemos al medio ambiente, al mundo. ¿Es falsa la percepción de que no estamos conscientes los consumidores o falta mucho? Bueno, hay una parte importante que son los consumidores con respecto al tema de la contaminación ambiental, el deterioro del medio ambiente, evidentemente que sí, pero fundamentalmente está la industria. O sea, los desechos sólidos, los fósiles, por ejemplo, no tuviéramos petróleo. Si los fósiles no se hubieran convertido en lo que son, en fósiles que viene petróleo, casi todo viene de ahí. Ahora, después de la era del petróleo, después de toda esa era, el paleolítico, el monolítico, la era de piedra, la que se yo, después de toda esa era, vivimos la era del plástico. El plástico es un subproducto del petróleo. Y el plástico, contrario a una madera, a una cáscara de guineo, que se biodegrada y va al subsuelo, el plástico dura mil años, mil años. Para degradarse. Para degradarse. Entonces, realmente, en la era del plástico estamos también en la era de la destrucción del planeta. Ya se habla de un séptimo continente, una isla de plástico del tamaño de Francia y de España, en el Pacífico, entre California y Hawái. Esa se le llama ya el séptimo continente también porque está acompañada de otras islas más pequeñas en casi todos los mares. O sea, el plástico es lo peor que ha creado el hombre. Entonces, ¿cuál es? Hay el concepto del consumidor responsable. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros en este momento, con una industria produciéndote miles de toneladas de plástico todos los días? Rechazarlo. O sea, vamos a cambiar nuestros hábitos. O sea, en Europa, por ejemplo, hay la directriz y se prohibió desde el año pasado, del 20, 2021, se prohibió la... ¿La generación de...? No, el plástico de un solo uso. Ok. O sea, el plástico de un solo uso es el que... el vasito plástico, la funda plástica, la cucharita, el calimete, todas esas cosas que tú has visto... Sí. ...de desgarrador, una tortuga con un calimete en la nariz, asfixiándose. O una ballena envuelta en una red de plástico. O los albatros, que son... es una población de aves que se está desapareciendo porque alimentan a su polluelo con microplástico, porque se produce... hay una sustancia parecida, se le parece a ellos a comida, y se la dan a sus hijos y tú lo ves muerto todo. Recientemente, ahora, este año, está circulando por las redes cantidad de albatros muertos, y pequeñitos así. Sí, o sea, es una... es la posibilidad que desaparezca. Así como desaparece el albastro, así vamos a desaparecer nosotros de este planeta. O sea, en vez de construirlo, estamos destruyendo. Entonces, tú dices, bueno, los consumidores tenemos una responsabilidad en eso. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es decir, a los gobiernos, políticas públicas para que se... por lo menos el plástico de un solo uso. ¿Por qué? ¿Cómo te digo? ¿Destruirlo o no? Prohibir el plástico de un solo uso, como se hizo en la Unión Europea. ¿Y qué están haciendo entonces los gobiernos latinoamericanos, el gobierno nuestro? Bueno, mira, te puedo decir lo siguiente. En las islas del Caribe, Puerto Rico, Haití, Curacao, Aruba, todas esas islas del Caribe, prohibieron los vasos plásticos y la funda plástica, ya hace dos años. Aquí hubo una ley que se aprobó en el 21, una ley que tiene un año y pico. Esa ley dice que para desmontar el plástico de un solo uso, la ley, oye, la misma ley, era cinco años, cinco años, ya han pasado dos, pero tenemos tres años sin ninguna prohibición, sin ninguna regulación, porque la ley dice que cinco años para el desmonto, porque aquí las leyes se aprueban, los legisladores, muchos de ellos van comprometidos con las empresas y esa cosa, y el hombre del maletín, o sea, esos vicios no han desaparecido y parece ser que ellos lograron cinco años para desmontar el plástico de un solo uso. Ok, pero esto no se puede desmontar de golpe y porrazo, eso hay que ir desmontándolo poco a poco en cinco años. Eso sí, hay una política pública, desde el 15 empezaron en Europa, si aquí seguimos los pasos de Europa, ya no tuviéramos plástico en solo uso. ¿Por qué el plástico, cuál era la alternativa, el de un solo uso? El que tú le puedes dar más de uso, un tarrito de mantequilla, de margarina, de lo que sea, tú consume la margarina, tú lo friegas, lo lavas bien y puedes consumirlos varias veces. Entonces ese día, ese vasito tú, ese envase tú no lo botas. Entonces hay clasificadoras también de plástico, hay aquí varias empresas que se dedican a eso. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo en algún momento te puedo hablar del proyecto de OMPESCO para este año. Yo he visto con interés que ya ustedes comenzaron a hablar de ese proyecto de OMPESCO, que para este año tienen un gran proyecto en la provincia de Duarte. Sí, sí. ¿De qué se trata? Sí, mira, nosotros comenzamos a trabajar en los desechos sólidos desde el hogar. Eso amerita una política pública amplia, 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 pero siempre al principio quieren las cosas. O sea, tú desde el hogar puedes empezar a clasificar tu basura, clasificar tu basura y cuando tú clasificas la basura y pones los orgánicos en un lado y los plásticos en otro, te das cuenta que tú lo que tienes en tu casa de basura acumulado es el plástico y es el 50% más o menos, porque este otro 50% que es orgánico, o sea, cáscara de plátano, de guineo, de yuca, de batata, de cebolla, de ajo. Restos de alimentos. Sí. Tú lo puedes manejar haciendo abono orgánico. Por ejemplo, los restos de alimentos, eso es para abono orgánico ya en el campo, pero en la ciudad, en tu casa, tú puedes coger todo eso y en un mes tú tienes abono para tu jardín, para tu hortaliza, porque eso viene añadido a ese proyecto de enseñar a la gente cultivo en casa. O sea, tú puedes hacer tu verdurita sana en un tarro desde tu balcón y con ese abono que tú misma has preparado, eso es una satisfacción increíble. Y en un mes, en 30 días, nosotros enseñamos a hacer abono orgánico con los desechos. Cuando viene a ver tú lo que tienes en tu casa es el 50% de basura, porque ya la otra no es basura, la otra es... Viene añadido a eso, hacia el futuro, lo que se llama la economía circular, que es la basura, no es un desperdicio per se, sino es una materia prima para tú hacer cosas. Y ya hay muchas cosas, por ejemplo, me dio mucho gusto una de las reinas de belleza en mis universos, tenía de tapita, de tapita de lata, su vestido confesional, pero una belleza. O sea, te digo que muchas cosas se pueden hacer. Por eso es que se habla de que, bien habla usted, de que debe ser una política de Estado. Sí. Porque hay tantos elementos que están incluidos ahí, que entonces debemos estar poniendo el esfuerzo de todo el mundo. Y precisamente hablábamos de la provincia Duarte y de ese proyecto que tiene un peco para este... Mira, tú sabes que nosotros somos una ONG. Para las ONG obtener recursos del Estado, tienen que presentar un proyecto. Hay una serie de alineamientos, de exigencias que pide el MEPI, que tiene que estar alineado con la Política Nacional de Desarrollo. Entonces ellos tienen el mapa de las provincias. Se prioriza mucho la parte fronteriza, pero la provincia Duarte figura dentro del mapa. Como yo soy de allá, como yo vengo de la provincia, conozco el terreno, conozco también la importancia que le va a dar la gente de la provincia Duarte a ese evento. Nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto este año en la provincia Duarte. Vamos a comenzar el día 8 con una... en la Asociación de Ganaderos. Vamos a tener una charla magistral que la voy a dar yo, de motivación. Después se va a trabajar ya... La segunda etapa es la capacitación de facilitadores para que nos ayuden a motivar a la gente. Vamos a trabajar con las comunidades, los maestros, las iglesias, los ayuntamientos, con todo el que se quiera vincular a este proyecto vamos a trabajar. ¿Cuál es la proyección de tocar familias tocadas para este año? Bueno, en realidad hasta ahora no tenemos de qué... ¿Cuántas familias? Ok. O sea, lo que tenemos son los municipios. Hemos elegido a Pimentel, Castillo, Las Guaranas y tres barrios de San Francisco de Mancori. Dos de clase media y uno de clase baja porque la clase media es la que más desperdicio produce. Es como los países ricos. ¿Tú te crees que esa isla de plástico de entre California y Hawái la produjeron los pobres? No. Esa isla se formó de todos los consumidores grandes de Estados Unidos y de Japón y de la China. O sea, no fueron los pobres. Porque los pobres no son grandes consumidores. Sí, exacto. Entonces son los ricos los que lo producen. Ese gran consumismo es lo que nos está llevando a esa gran cantidad de desperdicio y que se habla de miles de millones de toneladas anuales que se generan. Y que entonces podemos... que nosotros todos, todos tenemos que hacer un esfuerzo para contrarrestarlo. Sí, sí. Nosotros vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos estaremos hablando del tema que tiene que ver con las medidas y los pesos. Y también de los precios, que la gente siente de que los precios como que están subiendo los consumidores. El pan nuestro de cada día. Así es. Inflación. Bien, amigos, en breve retornamos con Quien Busque Encuentro. No se vayan. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Quien Busque Encuentro. Y nosotros continuamos nuestra conversación con nuestra amiga Atagracia Paulina, o la presidenta de UNPECO, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Estamos hablando de muchos temas interesantes. Hemos hablado en el primer segmento y ahora, sí, era igual de interesante. Ahora hablaremos de la metrología. Metrología que no es más que... Metrología. Sí, metrología metro, de medida. Sí. Y es una ciencia. Es una ciencia, pero ¿qué está pasando? Aquí quedaron hace un tiempo, hace varios años, si usted nos podrá explicar con luz o detalle, en que se iba a unificar esto. ¿Y qué ha pasado durante estos años? ¿Cuál es la situación de unificar los valores? Que no haya onza, gramos, miligramos, etcétera, sino una sola. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, aquí en el 12 se aprobó la ley 166-12, que crea el Sistema Dominicano para la Calidad. El Sistema Dominicano para la Calidad creó dos organismos, que es el INDOCAL, el Instituto Dominicano para la Calidad, y el CODOCA, que es un organismo que tiene que ver con las normas y eso. El INDOCAL tiene un capítulo de metrología, todo lo que tiene que ver con medidas. Todo lo que tiene que ver con medidas. Esa ley se aprobó en el 12, la misma ley estableció que dos años después, o sea, en el 14 debió entrar República Dominicana, involucrarse en lo que se llama así, Sistema Internacional de Medidas, que son nuevas medidas, unificadas algunas. Hay nuevas denominaciones, por ejemplo, candela, otros términos para determinada cosa. Las medidas comenzaron con el cuerpo humano, de que un pie, dos pies son los pies, una pulgada con el pulgar, un dedo, tal cosa. O sea, si te das cuenta, el ser humano comenzó a medir a partir de su propia anatomía, para decirlo de alguna manera. Bueno, el caso es que tú te das cuenta que nosotros tenemos el sistema inglés y un sistema que yo no sé de dónde se lo inventaron, porque, por ejemplo, aquí te dicen dos dedos, tres cuartos, un cuarto, una cuarta, dos onzas, tres onzas. Entonces, todo eso contribuye a una confusión que perjudica al fin y al cabo al consumidor. Litro, mililitro, gramo, miligramo, kilogramos. Bueno, nosotros debiéramos medir en kilogramos, en kilos, no en libra. Porque a veces, bueno, se supone que una libra tiene 16 onzas, pero aquí hay libras que son de 12 y de 14. ¿Y libra de 12? Libra, sí, sí, tú que tú vas y que, déjame comprar una libra de arroz, te vengo en un paquetico y tiene 14 onzas, y tú crees que es una libra, o sea, tú vas confiado, ay, pero este arroz no me rindió, yo compré dos paqueticos de alibra y no tenía de alibra, tenía 14 onzas, pero usted no se dio cuenta que era 14 onzas en vez de 16 onzas. Exacto. O sea, te pongo este ejemplo porque pasa con el azúcar, todo lo que es pesado y lo que es pre-envasado también. Entonces, por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas mi lucha cuando yo estaba en ProConsumidor con el tema de pesar el gas. Sí, sí. Es que el gas es un sólido. Recuerdo. Gas licuado de petróleo, petróleo es sólido, o sea, debe ser pesado y aquí te lo venden por galón. Y tuvo toda la protesta de los vendedores, distribuidores y todo eso. Claro, porque ellos son los que pierden y pierden, o sea, ellos son los que ganan con ese sistema y el consumidor es el que pierde. O sea, si te lo venden por libras, mira que es tan así que los tanques de gas, tú ves, dices, 25 libras, 50 libras, 100 libras. Sí. No te dice galones, porque eso se lo inventaron aquí en el 78. ¿Y qué vamos a hacer con el gobierno y que se ponga como en cintura a las empresas y que lleguemos al acuerdo y se cumpla la ley? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, que se cumpla la ley con el tema del gas por galón y por libra y eso. Y con la metodología. Si conmigo no se logró que el gobierno más o menos me apoyó, más o menos me apoyó. Yo recuerdo. Ahora, después no, o sea, esa gente son un poder. El poder económico es el que maneja los asuntos. ¿Y con la metodología? Con todas las medidas, el peso. Con la metodología, el país está abocado a eso. El Indocal tiene que trabajar eso. Nosotros desde la sociedad civil, tenemos dentro de nuestro programa del año un evento para finales de abril. Todavía está en cierne porque tenemos que buscar apoyo para eso porque lo que conseguimos es para el tema de los desechos sólidos. Entonces tenemos que buscar recursos para el tema. Yo quiero traer a alguien del INMETRO. El INMETRO es el Instituto de Metrología de Brasil, que es lo más completo que hay en América Latina en términos de metrología, certificado internacionalmente y todo eso. Entonces, yo creo que sí que el gobierno, a través del Indocal, está compelido a adherirse al sistema internacional de medida. Si el gobierno se adhiera al sistema internacional de medida, esas distorsiones que hay en el mercado, que perjudican a los consumidores, no van a ser más. O no pueden ser más porque hay una violación. O sea, que no es... Por ejemplo, las empresas que quieren estar certificadas por la ISO internacional, tienen que estar sometidas al sistema de medidas. Ahora es difícil, en términos de medidas, que la ISO te certifique a nadie aquí. Porque si tú tienes una empresa y vende todas las medidas habidas y por haber, entonces tú no tienes una definida. Cuando las empresas tengan una línea, entonces podrían ser certificadas. En definitiva, es una posición, decisión política del jefe del Estado y del Estado como tal, en que se aplique. Pero así también, yo pienso que es la parte a la que quiero llevarla a usted ahora. Y es la del incremento de los precios y que el Estado debería estar, el gobierno debería estar y que al tanto de eso, presionar un poco, porque le he visto a usted hablar mucho en los medios sobre esto, de que hay un incremento que no se corresponde con la inflación en el país. Mira, hay un fenómeno interno que le toca a las autoridades establecerlo. Por ejemplo, en lo que va del año, del 2023, hoy estamos a 24. O sea, en los 24 días que van del año 2023, los precios de los productos manufacturados en el país se han incrementado entre un 11 y un 20%, según dijo Iván García de la Federación Dominicana de Comerciantes. O sea, yo no me lo estoy inventando. Bueno, aparte de que yo lo verifico en el mercado, yo soy una gente que verifica. Por ejemplo, nosotros, esos días así muertos de diciembre, o sea, después de la Navidad hasta llegar al 31, nosotros nos lo pasamos verificando cosas en los supermercados y en los colmados y nos encontramos con muchísimas latas abolladas en los anaqueles. Y eso es un peligro para la salud de los consumidores. Sí, yo también. O sea, casi todos los establecimientos tenían en esos anaqueles latas abolladas y productos vencidos. Y eso también atenta contra la salud. Entonces, salud pública, proconsumidor, el Estado, tienen la obligación de proteger la salud de los ciudadanos. ¿Y cómo ir a mejorar para que sea real el aumento de precios? ¿Qué proponemos? Mira, la propuesta es, yo creo que el gobierno tiene la potestad de hacer una mesa de diálogo con los importadores y los manufactureros dominicanos para que transparenten por qué tiene que subir en esa proporción los artículos manufacturados en el país. Porque si tú te das cuenta, los fletes han bajado. Sí. Los fletes han bajado casi al nivel que estaban antes de la pandemia. Que era mucho. O sea, que eso repercutía mucho en el tema de los precios. Sí, exacto. La materia prima se ha mantenido más o menos estable. O sea, no ha habido de que un incremento, qué bruto. Sí. Claro, hay una inflación global, pero aquí hay un fenómeno local que son los víveres. Por ejemplo, aquí la gente se come 7 millones de plátanos diarios. ¡Wow! Entonces, realmente, si no hay plátano, hay una parte de la población que no lo está consumiendo porque está muy caro. Yo vi ayer que hay plátano hasta 50 pesos. ¡Dios! O sea, el precio más alto. Entonces, el arroz y el plátano constituyen la alimentación básica de los dominicanos. Entonces, si eso está caro, claro que se refleja mucho. Y el pan también, que está caro. Todo está caro, todo está caro. Pero lo que yo sí no me explico es el fenómeno interno, por qué en la manufactura se ha bajado los fletes, si la materia prima se ha mantenido estable, suben los productos manufacturados en el país. O sea... Me parece bien el llamado que usted está haciendo para que se sienten en la mesa y podamos... Debe haber una transparentar. O sea, bueno, estos son mis costos. Presidente, yo no puedo bajarlo de ahí, pero por lo menos que se sepa por qué. Sí. O sí, podemos bajarle algo. Si tuvieron un 11, vamos a bajarle a un 5, pero como quiera ganamos y ganamos todos. Correcto. Déjame, así en 30 segundos, para que no quiero dejar que se pase, tiene un nuevo libro, Altagracia. Por lo menos 30 segundos, dígame, ¿de qué se trata el libro? Sí, hay un libro, son dos libros. Uno es El Derecho de Consumo en la República Dominicana, que se fue puesto a circular en marzo. Y uno que viene ahora, que es una recopilación de mis principales artículos publicados en el periódico hoy. Son dos tomos, el tomo uno y el tomo dos. Excelente. O sea, hay una, se llama pensamiento y palabras, porque antes de tú escribir, tú piensas y después lo expresas con las palabras. Qué bueno. Bueno, hay que buscarlo, hay que leerlo. Y nosotros nos queda más que agradecer que usted haya compartido con nosotros su tiempo y que el tiempo con los, de la audiencia nuestra, este, siempre el tiempo es breve para tratar los temas con usted. Muy dispuesta a tu hora. Bueno, pues muchísimas gracias por todo su tiempo y sus palabras. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias también por mantenerse con nosotros. El compromiso es para la próxima semana. Aquí, en Quien Busca Encuentra, encontraremos. Así que, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!